Ya es un hecho, Elon Musk ha comprado Twitter. Si ya antes parecía el amo y señor del mundo siendo dueño de SpaceX o Tesla, imaginaos ahora que ha comprado la famosa red social por 40.000 millones de dólares, ni más ni menos. Musk quiere hacer unos cuantos grandes cambios en Twitter y si quieres saber qué es todo lo que tiene planeado para su nueva empresa, quédate a ver el vídeo porque te lo voy a contar. ¿Qué pasa gente? Al habla Fabio Rodríguez y por lo que parece Musk no ha perdido el tiempo y en cuanto se hizo oficial su venta publicó uno de sus famosos tweets. Solo que esta vez, en vez de hacer bajar o subir el valor del Bitcoin, ha dejado claras sus intenciones para con la compañía con una publicación de una captura de texto. En ella pone La libertad de expresión es el pilar de una democracia funcional y Twitter es la plaza de una ciudad digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad. Quiero que Twitter sea mejor que nunca, mejorando el producto con nuevas funciones, haciendo que los algoritmos sean de código abierto para aumentar la confianza, derrotando a los bots de spam y autenticando a todos los humanos. Twitter tiene un enorme potencial. Espero trabajar con la empresa y la comunidad de usuarios para desbloquearlo. Con esto Elon Musk dejó claro al mundo cuáles eran sus intenciones con Twitter y los grandes cambios que iba a hacer. Cambios que se basan principalmente en 5 puntos clave. Y el primero es la libertad de expresión. El CEO trató de explicar el enfoque que cree que la plataforma debería tomar en lo que respecta a la moderación de contenido. En caso de duda, déjalo existir. En un caso en el que quizás haya mucha controversia, tal vez no quieras promocionar ese tuit. Creo que queremos ser muy reacios a borrar cosas y ser muy cautelosos con las prohibiciones permanentes. Musk ya demostró esta opinión con la puesta en marcha de Starlink, su internet satelital, donde rechazó las solicitudes de algunos gobiernos para bloquear las transmisiones de noticias rusas. Esto en un principio puede sonar bien, libertad total en la plataforma para decir todo lo que queramos. Sin embargo, quizás no sea tan bueno como suene. Si Twitter hiciera esto, podría derivar a problemas como la desinformación, el discurso del odio, el acoso o el spam. Cosas contra las que Twitter y otras plataformas de internet han estado tomando medidas enérgicas. Otro gran cambio que quiere instaurar lo encontramos en el algoritmo de la red social. Hace un tiempo, Musk encuestó a sus seguidores sobre si creen que el algoritmo debería ser de código abierto o lo que es lo mismo, software libre, que puede ser modificado por muchos colaboradores diferentes. En palabras de Musk, me preocupa que el sesgo de facto en el algoritmo de Twitter tenga un efecto importante en el discurso público. Musk presentó otros cambios que haría para hacer que la plataforma sea más transparente. Eliminar los bots y el spam es otra de las grandes cruzadas que Musk tiene con su nueva empresa. Anteriormente declaró que quiere deshacerse de los bots de spam criptográfico, que básicamente son cuentas de spam que promueven lo que parecen ser estafas basadas en criptografía. Pero el problema no está solo en estos bots, sino en todo el conjunto. Musk ha llamado al problema del spam en Twitter el problema más molesto. Incluso ha suplicado públicamente en Twitter que la compañía haga algo al respecto. En una entrevista del 14 de abril en TED 2022, Musk aseguró que una de las principales prioridades que tendría es eliminar los ejércitos de bots de spam y estafa, que hacen que el producto sea mucho peor. Esta erradicación de los bots y el spam nos lleva irremediablemente al siguiente gran cambio, la autenticación de todos los humanos. Y es que eliminando los bots y cuentas falsas de la red social, solo quedaría la parte humana en Twitter. O lo que es lo mismo, usuarios reales, vaya. De esta forma se conseguirá una red social mucho más humana, por decirlo de alguna forma. Y por último, y aunque no lo haya mencionado en la captura que os he enseñado, Elon Musk sabe que quien tiene boca se equivoca. Y por ello, otra cosa que quiere añadir es un botón para editar los tweets. ¡Por fin! Musk está a favor del botón de editar que los usuarios de Twitter llevamos años solicitando. Sus más de 80 millones de seguidores apoyaron abrumadoramente a agregar la función en la encuesta que hizo, con su particular toque de humor. Por ahora, estos son los cambios que sabemos que va a hacer en la red social ahora que puede hacer con ella lo que quiera. Sin embargo, ya te voy adelantando que probablemente sean muchísimos más. Pero, ¿y el resultado? ¿Será positivo o negativo? Pues aquí me pillas, porque puede pasar de todo. Hay mucha gente que está muy en contra del control total de Musk en la red social. Nathan G. Robinson, periodista y columnista de The Guardian, twitteó Recuerda que una vez que Elon Musk sea dueño de Twitter, cada tweet que envíes está realizando un trabajo gratuito para él y usando tu tiempo libre personal para aumentar su riqueza. Cuando escribes un tweet popular, eres un escritor que ofrece contenido gratuito que genera ingresos para el hombre más rico del mundo. Por esto y por otros temas delicados, como bien puede ser la privacidad, la sobreinformación de la plataforma o simplemente la inseguridad hacia el nuevo dueño, ha hecho que muchos usuarios de la plataforma se muden a otras redes sociales como bien puede ser Mastodon. Así que nada, a ver cómo se desenvuelve todo esto. Si llega a buen puerto o si es un movimiento más para monopolizar y dominar el mundo. Pero ¿y tú, sataquero? ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, déjalo en la barra de comentarios que te voy a leer fervientemente. Y ya sabes que si te ha servido la info o te ha gustado, no está de más dejar un buen like y compartir el vídeo. Suscríbete al canal también, en caso de que no lo estés, para estar al tanto de esta y otras novedades del mundo de la tecnología. Y nos vemos, como siempre, en próximos vídeos. ¡Hala! ¡Ciao!